Y buenas gentes, como están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy nos encontramos acá en un nuevo servidor para Minecraft P1.16.101 Ahora si, dicho esto, comencemos Bueno, ya estamos acá en el servidor compañeros Ahora les voy a mostrar los minigames Bueno, lo primero que tiene es el modo supervivencia Compañeros, pueden entrar a sobrevivir Que sería un modo de juego que todo el mundo logra También hay PvP por si quieres partir con tus amigos Imita a tus amigos de otra vez También hay Skyward, Skyblock Faction Parcelas PvP-O-E Y FFA También quiero enviar saludos para Uganda y Salim Compañeros, que están acá presentes en el servidor Como ven, acá tiene survival Pues acá hay mobs También vamos a poder matar una oveja Pero vamos a escapar de los zombies Como ven, ya me van a atacar los zombies O sea, acá el survival Tiene mobs, mobs, zombies Tiene ovejas Y completamente no tiene lag Como ven compañeros, está todo bien Está bien optimizado este servidor Puedes entrar acá, la IP va a estar en la descripción Tanto como en el video y en la descripción Bueno, ahora si dicho esto Darle like, comenta, suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima compañeros Bye, 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 bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!